todas y todos ¿Cómo va Andrés? Hola, ya diré, es decir, ¿Cómo está? ¿Cómo vamos? Buenas noches a todos y todas. Bueno, hoy tenemos un programa muy chévere, muy especial, sobre legalización de las drogas y tenemos invitada muy especial. ¿Chamir? Sí, señor, estamos con María José, María José... Bustamante. María José Bustamante, ella es epidemióloga, química farmacéutica y pues tiene experiencia regulatoria en cannabis medicinal y pues es una tuitera muy conocida. Hola, no veo a nadie, entonces no sé con quién, bueno, los veo a ustedes dos, pero de la gente que está conectada, si es que hay alguien conectado, pues no veo a nadie. Para los que se están conectando, recuerden que pueden hacer sus comentarios ahí abajito, nos estamos leyendo. Por favor, ya vamos a publicar en redes, entonces, yo creo que abrirse a Meli y ya regreso. Listo. Ok, María José, entonces, comencemos de una, entrando en materia, con el tema que nos convoca, que es la legalización de drogas en Colombia. a mí me gustaría saber, pues usted, su merced, qué opina de el proyecto de ley rechazado en la, en las últimas semanas precisamente para la legalización de la marihuana en Colombia. Digamos, cuál es su perspectiva de este asunto. Bueno, yo creo que, eh, que Colombia esté poniendo resistencia a la legalización de la marihuana, pues es un, es un síntoma de que estamos en una sociedad muy conservadora, eh, de que a pesar de todos los cambios que están ocurriendo a nivel internacional, de los países que están legalizando, de que cada vez hay más estados en, en Estados Unidos donde el uso recreativo del cannabis es, 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 es legal, pues está demostrando y está mostrando, nos está mostrando que, que el síntoma es que no nos estamos dando cuenta de qué es lo que está pasando en el mundo ni de para dónde vamos, ¿sí? Creo que es una visión un poco corta, creo que es una visión pobre de, de, de no proyectar el país y de no proyectar, digamos, como la industria nacional hacia lo que se viene en, en el futuro. Bueno, pero una visión un poco pobre porque yo en estos días creo que fue ayer o ante ayer que su merce le contestó a Juan Carlos Pinzo, precisamente que él decía que aparentemente los que están en contra de la legalización de drogas tienen unas vías más saludables que los que están a favor porque cree que es una visión un poco pobre, ¿cuáles serían las razones desde, bueno, su perspectiva profesional y desde su experiencia? Ok, bueno, yo lo considero una visión, una visión corta, una visión cortoplacista y pobre porque quienes están en contra de, de este proyecto de ley y, de hecho, quiero hacer una aclaración porque hace, o sea, no es la primera vez que se radica un proyecto de ley que busca la legalización, o sea, esto ha pasado varias veces y varias veces se ha caído. Creo que no es la primera vez de Reyes Curi que radica este proyecto, hace como un año y un poquito ya había radicado un proyecto que también en los debates se cayó. Es decir, esto es una puerta que algunos congresistas están tocando desde hace rato buscando, pues buscando abrir el mercado. Yo lo veo desde mi perspectiva como química farmacéutica y lo veo como muy, desde la perspectiva industrial, ¿no? O sea, de que acá en Colombia tenemos una cantidad de ventajas que no tienen otros países, por ejemplo, en Colombia las condiciones climáticas son óptimas para el cultivo de cannabis, se tiene una tradición de cultivo que viene de la ilegalidad, pero que es un know-how que Colombia tiene, así venga de la ilegalidad. Y es, Colombia nunca había sido, antes del cannabis, Colombia nunca había sido productor de materias primas para la industria farmacéutica, por ejemplo, pero el cannabis nos abrió como la puerta por primera vez a producir ingredientes farmacéuticos activos. Todas las materias primas, para las materias primas me refiero a los ingredientes activos porque hay materias primas que sí son, que sí son de producción local, pero los activos, Colombia siempre los había importado con el cannabis, fue la primera vez que se produjo un ingrediente farmacéutico activo acá. y el cannabis medicinal, viendo lo que está pasando, perdón, el cannabis de uso adulto, viendo lo que está pasando en el mundo, viendo que cada vez más estados en Estados Unidos legalizan, que Canadá legalizó, que Uruguay también, pues es un mercado emergente, sí, entonces mi opinión es que el país en lo que se debe enfocar no es tanto en la opinión en el corto plazo de los políticos que van a sacar votos con temas que son sensibles, de gente pues que no está muy bien educada en el tema, que no conoce de riesgos, que no conoce de salud pública, esto es un tema que es difícil de explicar a alguien que no lo conozca, porque tiene muchas aristas, entonces, viéndolo de esa manera, pues hay políticos que le sacan el rédito pues como el miedo que le tiene la gente al consumo de las drogas, porque siempre ha sido como esto es algo muy malo y esto, las drogas, destruyen la vida de las personas, y va uno a ver, y sí, pero no pasa con la gravedad con la que la gente se lo imagina, con la, no pasa como con, en las proporciones en las que la gente se le imagina pues que te fumaste un porro y ya te volviste adicto, ¿no? El alcohol que es legal daña muchas familias, daña vidas, y nosotros sabemos convivir con el alcohol, el cannabis de hecho tiene un potencial de abuso, de acuerdo a la literatura científica, que es incluso un poco más bajo que, un poco, no tanto un poco, pero es más bajo que el alcohol, y la gente no le tiene tanto miedo al alcohol como al cannabis, entonces por eso creo que nos quedamos cortos en la visión en proyectar como el país, en proyectar lo que se viene en el mundo, ¿no? Porque la idea no es como legalizar cuando ya todos legalizaron y la industria está montada, sino alistarnos para los cambios que están ocurriendo en el mundo y estar preparados y tener una industria lista para eso. Mi visión, y aquí quiero hacer un disclaimer, no tengo nada que ver con la industria, yo no trabajo para nadie la industria, trabajo en el regulador, pero mi visión es una visión de país, de cómo obligar, pero ¿por qué nos vamos a quedar atrás si esto es una posibilidad de crecimiento económico, de crecimiento industrial, de salir de la producción primaria, de solamente ser agro y empezar a elaborar productos con alto valor agregado que sean competitivos en el mercado mundial? Sí, de hecho, yo quiero profundizar en algo que su merced mencionó, precisamente porque esto es muy difícil de explicar, digamos, en estos días estábamos viendo a Vicky Dávila pues celebrando el hecho de que pues negaran este proyecto de ley y más o menos lo que repite la gente en las calles es que la marihuana es la entrada de drogas más fuerte, es que si usted se puso un porro después sigue pues otras cosas más duras y terminándose en la calle en el cartucho, ¿sí? Como química farmacéutica realmente pues la marihuana si es la entrada de drogas más fuerte si usted está condenado si fuma marihuana? No, la marihuana no es no es la entrada o sea, es una idea que se ha vendido desde siempre o sea, de hecho hay una película de 1937 que se llama Reefer Madness y en esa película esa película fue ambientada en 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 el Estados Unidos de principios bueno de 1937 más o menos en el que se venía vendiendo ese discurso de la marihuana de la marihuana como una droga que le dañaba la vida a los chicos la marihuana como como algo como algo muy malo que destruía tu vida y pasaba en ese momento que en 1927 pues Estados Unidos venía de la crisis de 1927 y estaba ocurriendo en ese momento que estaban compitiendo por puestos de trabajo con mexicanos y los mexicanos eran los que los que fumaban marihuana y era normal y era frecuente entonces digamos que fue como una idea que se vendió una fue una idea que se vendió y y que buscaba y que de alguna manera tenía como una connotación discriminatoria entonces ese discurso se apianzó después después llegaron más drogas de la industria farmacéutica llegaron drogas naturales de origen natural llegó el movimiento hippie y cuando Richard Nixon era presidente de Estados Unidos tenía como enemigos a los negros y a los latinos entonces ¿por dónde los atacó? pues bueno yo no los puedo atacar directamente pero para poder perseguirlos puedo perseguir una de las costumbres que tienen y una de las costumbres que tenía era tomar marihuana y con eso los puedo llevar presos entonces desde que se declaró la guerra contra las drogas Richard Nixon empezó a perseguir y eso se ve en los estudios sociológicos que hay se ve que es clara la diferencia que hay de arrestos entre personas de origen latino o negro respecto a los blancos por uso y posesión de marihuana a pesar de que la prevalencia de consumo es la misma entonces digamos como que son tantas aristas y son tantas como tantas perspectivas desde las cuales el discurso ha servido también como para que los países potencia ejerzan control solo los países del tercer mundo ¿por qué? porque además a través de las drogas los grupos comunistas que son el enemigo del capitalismo se financian es a través de las drogas que los los grupos comunistas se financian entonces pues digamos todo el caldo se ha mezclado y es muy perfecto para que esto sea socialmente visto como algo muy malo pero muy malo de la política criminal porque desde la salud pública el tema no es como no los han vendido María José tengo una pregunta sobre si me escuchas la proposición que hizo Carlos Gaviria Díaz sobre ¿cómo se llama esto? la dosis personal fue un paso importante para el consumo de aquí a que en los años que ha pasado ¿crees que se ha retrocedido frente a eso? o nos hemos estancado frente a esa política de pequeña legalización que estamos viviendo bueno respecto a la despenalización del porte de la dosis personal yo pienso que en ese sentido la política de drogas de Colombia ha sido avanzada tenemos en cuenta que en Estados Unidos apenas algunos estados de hecho Oregon acaba de despenalizar el porte de pequeñas cantidades eso apenas está pasando en Estados Unidos por ejemplo y aquí digamos como que para proteger para proteger los derechos de las personas con consumo problemático se optó por esa política y ha funcionado muy bien porque de hecho el consumo no ha aumentado por esa razón y antes al contrario la gente ni siquiera sabe ni siquiera como que es muy consciente de que de que Colombia tenga una política incluso un poquito más flexible que en algunos otros lugares del mundo yo no creo que hayamos echado para atrás pero sí creo que Colombia no como lo decía al principio no visualiza lo que se viene que los intereses están ahí como pensando en el corto plazo en las elecciones que van a hacer ahorita el próximo año o en dos años o las elecciones palcales o el próximo presidente y realmente no tienen la perspectiva de país de pensar en esto como algo que a largo plazo va a ser beneficioso para para la industria del país de hecho te quería preguntar precisamente como más allá de la marihuana también un proyecto que estuvo sonando en estas semanas de otro senador Iván Marulanda que proponía nos toca deslegalizar el mercado de la cocaína y entonces daba datos decía que nos hemos gastado 50 billones de pesos en los últimos años en la fumigación el señor propone precisamente la legalización de la cocaína propone comprar el cultivo propone buscar venderlo en Europa porque entonces lo que generalmente se dice con esto es es que igual si nosotros legalizamos en Estados Unidos no la vamos a poder ir a vender en Estados Unidos así como así eso no es tan sencillo como legalizar y ya pero su merced que tiene que decir al respecto bueno en este contexto de política internacional de drogas yo lo veo muy difícil muy difícil porque porque digamos el comercio internacional está permitido digamos como a través de los tratados internacionales que son las convenciones sobre estupefacientes y se puede es decir la gente no a veces no sabe que 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 si se pueden exportar cantidades siempre y cuando los fines estén estén justificados digamos para la cocaína puede tener fines médicos y científicos entonces se pueden pequeñas cantidades sin embargo Colombia no tiene una normativa que le permita llegar al producto llegar legalmente al producto entonces Colombia no lo hace pero si se puede de acuerdo a las convenciones pero si un país las convenciones en general respetan las normas locales entonces si Colombia legaliza la cocaína eso sería para el mercado nacional pero no se puede que Colombia legalice y que vaya a exportar cocaína a otro país porque estaría violando las convenciones es decir las convenciones no son punitivas y no digamos no son punitivas y no hay una manera en que un país en que las Naciones Unidas en este caso que son las encargadas de supervisar puedan castigar esta violación en las convenciones pero es un acento diplomático ¿sí? y un acento diplomático que el gobierno de Colombia siempre ha mantenido siempre ha respetado las convenciones son entre casi todos los países del mundo están incluidos es muy difícil poner pensar por ejemplo que los países del Medio Oriente y China que es muy conservador Duterte que es el presidente de se me acaba de escalar Indonesia un país del sudeste asiático si creo que era Filipinas se me acaba de escapar pero bueno que en países en países donde son súper conservadores y súper restrictivos con la política de drogas pensar que ellos podrían votar por una modificación es muy difícil tan así que a pesar de que hay toda una industria de cannabis que sí se está moviendo a nivel mundial para fines médicos científicos ponerse de acuerdo en la reclasificación simplemente la reclasificación ha sido un tema muy complicado entonces verlo como desde el comercio internacional yo pienso que eso todavía se demora un montón lo que sí podría hacer Colombia es legalizar a nivel local y que esto se convierta en un atractivo turístico que eventualmente después los vecinos que eventualmente otro país empiecen a legalizar y ya la cosa se empiece el tráfico se comience a flexibilizar pero si tenemos una pregunta de Juan Camilo Ramírez que dice en los últimos años se ha incrementado el autocultivo de marihuana ¿puede ser un paso adelante para la legalización? yo no lo veo tan así no lo veo tan así porque bueno en Colombia el autocultivo te permite tener 20 plantas de cannabis y te permite obtener derivadas para uso personal es decir tú puedes extraer tu aceite puedes extraer tu resina y utilizarlo para uso personal si son tus propias plantas esto es para personas naturales no es para personas jurídicas no lo puede hacer una empresa no lo puede hacer una finca que esté a nombre de una empresa tiene que ser una persona natural que tenga un autocultivo lo que sí veo como ventajoso el autocultivo es que se rompe la cadena del tráfico ilícito en el momento en que una persona empieza a cultivar y tiene su propio suministro de la droga que consume o del medicamento que consume porque todo el mundo piensa que el autocultivo está pensado únicamente para consumir para el consumo recreativo y no necesariamente hay personas que si no si se les hace muy costoso acceder a un tratamiento de cannabis pueden digamos como que de alguna manera tener acceso a a su medicina en este caso porque sería una droga no estandarizada a través del autocultivo y esta figura está pensada precisamente para proteger a las poblaciones más vulnerables que no podrían tener acceso a un medicamento estandarizado pero el autocultivo lo mismo que el porte de la dosis personal o sea como que la gente no eso existe la norma lo permite pero no es una cosa que tú digas hay yo paso por cualquier digamos chapinero paso por cualquier edificio chapinero y huele a marihuana porque todo el mundo está sembrando marihuana para consumir marihuana te das cuenta que no ¿sí? entonces como que tampoco es que la gente diga uy legalizaron y el autocultivo y ahora todos van a meter marihuana porque eso es lo que digamos como que la idea que se vende desde ciertos desde ciertas esquinas orillas políticas y nos damos cuenta que eso no es tan así realmente la gente no está como tan ávida de ir a consumir y pues que legalicen porque vamos a armar un parrandón todos y todos vamos a comer marihuana y los niños van a empezar a comer bueno yo tengo una pregunta derivada de la de Juan Camilo que es el digamos así la producción de productos a base de estas plantas ¿sí? ¿tú qué opinas sobre eso? ¿tú también crees que es un paso para la legalización también? por ejemplo lo que están haciendo los indígenas en el Cauca hoy está saliendo tenemos tiendas que venden la pomada el aceite la resina por todos lados eso está generando para la legalización o juntémosla con la pregunta de Álvaro Sánchez que la hizo hace un rato ¿qué tan duro o qué tantos requisitos se necesitan para ingresar al negocio de la producción y transformación de marihuana en Colombia? yo pienso que esto es una la industria de cannabis es una industria de una gran inversión sin embargo la norma colombiana contempla la participación de pequeños cultivadores y para eso establece que el 10% de la cosecha debe provenir de pequeños cultivadores a pesar de eso no ha habido una buena integración de los pequeños cultivadores con la industria ¿sí? ¿por qué? porque hay cosas que se tienen que estandarizar cuando el cultivo es muy artesanal cuando la producción es artesanal y no cumple con ciertos estándares es muy difícil que puedan participar en la industria y la misma industria a pesar de que se les exige en la norma que cumplan con ese 10% proveniente de pequeños cultivadores les cuesta encontrar el pequeño cultivador entonces yo pienso que ha faltado un poco de articulación entre el gobierno y los pequeños cultivadores para que puedan ser partícipes de la industria pero en la fabricación de productos farmacéuticos pues la industria farmacéutica es una industria altamente regulada es de las más reguladas del mundo que tiene muchos requisitos de calidad y normativos entonces realmente producir así sea un solo producto es una cosa que se vuelve muy costosa pero precisamente digamos desde mi perspectiva esto no es esto es una opinión personal no todo el mundo piensa igual no todo el mundo piensa igual pero desde mi perspectiva el país sí se tiene que pensar como industria de productos con alto valor agregado porque los productos con alto valor agregado o sea no nos podemos quedar en el agro en la producción artesanal en la producción de pues como de como decirlo de una forma que no voy a ofender a nadie no nos podemos quedar como en el menjunje porque el menjunje no es un producto farmacéutico un producto farmacéutico es un producto estandarizado que tú dispenses al paciente y sabes que contiene y que esa terapia que consumiste hoy mañana la puedes consumir de una forma idéntica al ser un producto de una fuente natural puede cambiar la cosecha de un año a otro de acuerdo a las condiciones climáticas de acuerdo al suelo donde se cultive al clima bueno y esto puede variar digamos como el producto final entonces digamos como que la desventaja de la producción artesanal es que son productos no estandarizados ¿sí? y ya la tecnología ha permitido como que controlando cierta variable se pueda tener un producto estandarizado ¿qué es lo que la industria de cannabis hace en Colombia ¿no? proveer productos que sean estandarizados yo quiero volver al contexto internacional yo tengo la intuición de que de que si Estados Unidos cambia su posición oficialmente pues esta esta discusión pública alrededor de la legalización de la marihuana y la legalización de pues los diversos psicoactivos pues puede fluir mejor por ejemplo pues lo que Sumerse mencionaba prácticamente hay solo como dos estados en los Estados Unidos en donde sigue siendo ilegal la marihuana en algún nivel lo que Sumerse mencionaba también de Oregon en estas elecciones no solo se eligió presidente sino que también hubo como diversas consultas populares en los Estados Unidos y una fue la de Oregon en donde se despenalizó el porte y no solo el porte de marihuana sino que pues hongos psicoactivos cocaína metanfetaminas el porte está totalmente despenalizado en Oregon a partir de esta consulta Kamala Harris que es la vicepresidenta electa pues fue ponente de un proyecto de ley en los Estados Unidos de una ley federal de legalización de la marihuana en los Estados Unidos entonces tal vez lo que falta es que Estados Unidos pues ya cambie su posición formalmente porque todavía estamos como en la misma en la misma estrategia de que lo que hay que hacer es prohibir que a Colombia toca ponerla a fumigar y entonces hay tipos como Juan Carlos Pinzón con el que usted tuvo un intercambio en estos días de que lo que lo que toca es fumigar y fumigar cuando llevamos 40 años fumigando entonces digamos Sumerse ¿qué opina de este tema? Bueno que Estados Unidos legalice la industria porque digamos lo que decías Oregon despenalizó ¿sí? despenalizó el porte de pequeñas cantidades y el consumo eso quiere decir que el paciente es el que ya no se le va a perseguir ya no va a haber persecución criminal eso yo pienso que lo que hay que tener claro es que la despenalización del porte del consumo cambia un poco la política de que deja de ser criminal política criminal a convertirse en un tema de salud pública a ver al consumidor problemático si es el caso como un paciente y eso es algo muy positivo y es algo que ya en teoría existe en Colombia Oregon tuvo otro avance que a mí me parece significativo que fue que legalizó el uso medicinal de la psilocibina la psilocibina es un compuesto que está presente en los hongos y es la segunda vez o sea porque la primera vez fue el cannabis que se considera digamos como una sustancia que antes era prohibida para absolutamente todo pasa a ser una sustancia legal para uso para uso médico entonces digamos como que este es el gran paso que está dando Oregon respecto a los Estados Unidos al resto de Estados Unidos y bueno y lo que mencionabas cada vez más estados legalizan y si todos estamos esperando el momento que a nivel federal Estados Unidos diga pues se legaliza pero Estados Unidos está teniendo desde mi perspectiva una una política de permitir lo que sea a nivel interno por Estados que eso sea ilegal a nivel federal significa que en cualquier momento el gobierno nacional puede intervenir en la industria y puede perseguirla pero no se persigue porque se permite por Estados el consumidor no ni el o sea ni el consumidor el consumidor en algunos lugares pero no se persigue la industria en los lugares en los estados en los cuales se legalizó ¿sí? ok tanto para uso medicinal como para uso recreativo pero no existen unos estándares que sean nacionales a nivel industrial sea industria farmacéutica o sea industria recreativa porque no es legal a nivel federal sin embargo como es ilegal a nivel federal a nivel federal se podría perseguir y no se hace ¿sí? porque en el momento en el que los estados aprueban como que el estado dice bueno yo no te persigo respeto tus normas locales entonces desde mi perspectiva lo que Estados Unidos está haciendo es alargando alargando la legalización ¿sí? porque una vez Estados Unidos legalice no va a tener como decirle a los otros países ustedes porque no 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 ustedes porque cultivan y pues ¿dónde se te va a quedar tu discurso de la guerra contra las drogas? se viene abajo digamos se va a venir abajo entonces lo que yo veo venir es que apenas se legalizan a Estados Unidos el día siguiente que se vuelva legal y eso es lo que no debería pasar el efecto dominó exacto deberíamos estar alistándonos para el escenario que se viene que es que Estados Unidos va a legalizar vamos con la pregunta de sí de Juan Camilo otra vez dice así como se legaliza cualquier tipo de droga ¿se debería educar también sobre el consumo responsable? por supuesto por supuesto o sea estos el consumo de sustancias tiene que ir de la mano con la prevención y con la reducción de daños esos son dos enfoques distintos la reducción de daños es que listo usted ya decidió consumir entonces sepa que por ejemplo si consume variedad de cannabis que tienen alto alto contenido de THC y no tienen CBD que module los efectos del THC pues tiene un mayor riesgo de psicosis que si empieza el consumo temprano a temprana edad tiene mayor riesgo de desarrollar esquizofrenia bueno las cosas que hay que saber sobre el consumo y esas son cosas de las que hay que hablar que la gente en general no sabe mucho y que hay iniciativas como de liberar por ejemplo como echele cabeza que se acercan a los consumidores de una manera en la que le dicen listo usted ya decidió pero bueno si ya decidió exponer su salud porque es una exposición así como cuando uno se toma una copa de vino uno está expuesto a que se le vaya la mano y se emborrache y no puede manejar por ejemplo o al síndrome de abstinencia que es al día siguiente que es el guayado entonces que la gente ya sepa a qué se atiene le permite tomar mejores decisiones hasta dónde tomo hasta dónde fumo con quién fumo qué fumo porque en esto del cannabis hay cualquier variedad de cualquier cantidad de variedades que sí se activa que sí indica que son digamos como variedades artificiales pero bueno lo que importa es bueno yo como química farmacéutica lo que veo es como composición de cannabinoides puedes tener variedades que son solo CBD que son un poco calmantes o variedades que tienen proporciones 1 a 1 de CBD THC y variedades que son 30% de THC que son digamos como lo que se encontraba en el mercado ilegal lo que más traba lo que más traba entonces en la medida en que en que se en que se regula el mercado también el consumidor debe educarse yo te tengo ahí yo te tengo una pregunta si una persona que está viendo esto dice yo quiero aprender sobre eso porque me quiero educar ¿a dónde puede recurrir? ¿a dónde podría recurrir? bueno yo recomiendo escribir cuentas cuentas que ya están haciendo este trabajo de liberar lo hace si buscan deliberar spa o deliberar .org se lo van a encontrar en twitter en instagram pero la acción técnica social lo hace hay otras cuentas de gente joven que también está trabajando en estos temas el proyecto Soma que también depura como información sobre periodismo relacionado con drogas y y sí y que estén pendientes de mi cuenta porque yo también estoy publicando eso también antes de ir con la pregunta de Álvaro Sánchez yo sí quería volver a lo que estábamos hablando ahorita y usted no cree más bien que la negativa a la legalización de drogas aquí en Colombia tiene que ver con que muchos de los que están en el poder pues tienen relaciones con estas mafias del narcotráfico con el cannabis no lo creo de pronto con la cocaína el mundo de la cocaína todavía sigue siendo un mundo muy oscuro muy poderoso sí muy poderoso y que genera unas ganancias importantes creo que hoy de hecho publiqué algún trigo sobre la cadena de abastecimiento de cannabis es corta es una cadena corta es decir el jíbaro puede perfectamente sembrar 20 plantas tener una cosecha de 20 plantas le ponen las lámparas eso tiene unas lámparas especiales para las plantas de cannabis eso está súper bien conocido porque cualquiera que haya ido a Estados Unidos a un lugar donde eso sea donde el cultivo sea legal ya hay fertilizantes y digamos como todo el tratamiento de suelo el riego que se necesita para 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 tener un buen rendimiento en una cosecha en un cultivo pequeño un cultivo que puede ser una habitación incluso a veces menos los amigos se intercambian cuando tienen existe otra modalidad de condovera ilegal que eran los armarios pero todavía se venden cuando la gente hace un autocultivo y quiere tener dos maticas para que le provean si cada matica te da una libra cada matica bien cuidada te da una libra con dos que tengas ya tienes un kilo y eso pues no es una cantidad despreciable entre amigos intercambian y demás entonces yo no veo el tema de la marihuana como que sea como que el negocio esté en la ilegalidad no lo veo así o sea la marihuana del cauca si acaso o sea llegará a Bogotá alguna pero en Bogotá también se cultiva también hay personas que que cultivan pequeñas cantidades ibaros que tienen no se ve mucho pero a nivel internacional si se ve que los ibaros montan un cultivo pequeño en una casa en una habitación de una casa ¿sí? y con eso abastecen su mercado entonces no es necesario pues que viajen como la noticia que vimos hoy ¿cuántos kilos fueron? 682 kilos viajen a México México para que a México si México tiene clima que puede sembrar México está a puertas de la legalización ¿sí? esto ya existe allá en Estados Unidos está lleno de cannabis entonces ¿para quién? ¿sí? entonces esto aquí yo pues me iría como con cautela a creerme como la idea de que se está produciendo esto para abastecer el mercado ilegal lo que sí considero importante y muy lo que sí considero muy importante tener en cuenta es que esto que se produce en el mercado ilegal es algo que perfectamente podría estar en un mercado regulado pagando impuestos vigilado sanitariamente con cierta vigilancia sanitaria que cuidaría a los pacientes a los consumidores perdón en este caso si fuera consumo adulto que cuidaría a los pacientes y que generaría empleos entonces por eso yo creo que tenemos que verlos como una oportunidad de desarrollo mejor dicho si no nos ponemos las pilas vienen acá los canadienses y nos montan todo el negocio completo créame que yo creo que ya hay muchas industrias internacionales que tienen los ojos puestos en Colombia no ya hay industria de cannabis que tiene inversión canadiense ya llegaron ya están estamos dormidos totalmente exacto ese es ese es el llamado de atención que estamos como dormidos y que no nos creemos el cuento de país voy con la pregunta de Álvaro Sánchez son diferentes las regulaciones en la industria de la belleza ejemplo champú jabones etcétera no entiendo la pregunta son diferentes las regulaciones supongo que se refiere precisamente como a las regulaciones en términos ya farmacéuticos de cómo sería una industria regulada de cannabis frente a lo que podría ser la industria del champú la industria de los jabones o son similares o bueno intentando interpretar la pregunta de Álvaro ¿cómo funcionaría un mercado regulado de cannabis en Colombia? pues mira el ejemplo es el el ejemplo conocido digamos que son el tabaco y el alcohol el tabaco es un poco es una regulación más flexible a pesar de que el tabaco causa más daño es una regulación más flexible que el alcohol las bebidas alcohólicas tienen registro sanitario eso quiere decir que se tiene que presentar un dossier con la información del cultivo con la composición con análisis físico-químicos se presentan en el ente regulador que es el indima y el indima emite un concepto técnico y les otorga un registro sanitario eso hace que no cualquier bebida se pueda vender en el mercado si no cumple con unos requisitos mínimos de calidad así me imagino yo el ambiente regulado del cannabis de uso adulto productos que cumplan con unos mínimos de calidad y que tengan un registro sanitario y que sean dispensados en lugares autorizados y bueno y aquí lo que hay es tela para cortar porque hay varios digamos como esquemas de regulación listo María José ¿tú crees que esa educación para la cultura la legalización la cultura las drogas debe empezar desde el colegio ¿por qué? desde la casa lo que pasa es que a los papás no les gusta que que les hablen a sus hijos sobre drogas esos son digamos como temas sensibles que la gente dice ¿por qué le habla a mi hijo de religión? ¿usted por qué le habla a mi hijo de sexo? ¿usted por qué le habla a mi hijo de drogas? ¿sí? eso no es el único tema que está aún en los colegios hay papás que prefieren guardarse esos temas para las discusiones en familias porque hay papás que piensan vino a las drogas y es cero y cierra la puerta ¿sí? eso es una perspectiva hay otros colegios por ejemplo el colegio donde estudia mi hija tenían una práctica ya con los estudiantes del último año y es que tenían una acampada casi ya cuando iban a terminar el colegio tenían una acampada iban papás iban profesores había adultos cuidándolos y se les permitía si los padres lo autorizaban el consumo de una o dos bebidas alcohólicas ¿sí? entonces lo que el colegio quería era era el mensaje del colegio era usted va a estar expuesto a esto entonces lo mejor es que usted se conozca y sepa cómo reacciona ante el consumo ¿sí? no todo el mundo tiene la misma perspectiva pero como eso es una decisión personal y las familias también pueden decir yo no quiero que mi hijo esté expuesto a esto no quiero que nadie le hable de esto porque el mensaje que yo le quiero transmitir a mi hijo es di no a las drogas entonces se vuelve como un tema complicado pero pues lo ideal sería que por ejemplo desde el punto de vista farmacológico las personas pudieran tener una mejor información ha pasado que por las personas no tener un conocimiento sobre lo que están consumiendo y sobre la calidad de lo que están consumiendo pues intoxicaciones sobredosis mezclas de sustancias que resultan metales entonces esas son vidas que se pueden salvar y esas son muertes que son evitables y son evitables en la medida en que la gente tenga la información disponible yo quiero detenerme en un punto digamos ya para ir cerrando pero creo que es importante que muchas personas no conocen y es como los usos medicinales del cannabis digamos hay hay intuiciones hay gente que ha visto como en internet que pues no sé más allá como de las pomadas para los dolores y demás hay como tratamientos alternativos para la epilepsia o para diversas enfermedades su merced que nos puede contar al respecto sobre todo para las personas que creen que el cannabis solo es para trabarse y ya bueno en Colombia hay dos medicamentos aprobados el uno es el satibex que tiene tanto THC como CBD y está indicado es decir la autorización el registro sanitario que tiene es para la indicación para la cual tiene registro sanitario es para la esclerosis múltiple aquí está el neviot que es de un laboratorio nacional que se llama el satibex es importado de GW farmacéutico pero el neviot si es de un laboratorio local y está indicado para Sinedravet y Lennox Castot que son unas epilepsias refractarias es decir que son epilepsias que no responden a otros tratamientos no son primero no es este medicamento no es primera línea de tratamiento sino que es como tercera o cuarta línea ya no estoy segura cual de las dos pero esas son las únicas indicaciones que a la fecha están aprobadas también existen las preparaciones magistrales de cannabis que permiten que de acuerdo a la consulta en la literatura que hacen los médicos ellos puedan prescribirlas y se preparen para cada paciente se hagan preparado farmacéutico para cada paciente porque estas no requieren de un registro sanitario el trámite del registro sanitario es mucho más complicado toma mucho tiempo puede durar dos años facilito un tramite en un registro sanitario desde que se produce toda la documentación que soporta la calidad y que soporta el la eficacia del producto entonces pues es algo muy lento y ha sido como una crítica que se le ha hecho digamos a los reguladores colombianos es como bueno porque esto se demora tanto si esto es una industria nueva y pues hay que empujarla ¿no? pero aprobar un medicamento digamos cuando se aprueba un medicamento más o menos se aprueba como yo lo veo es como la promesa de cura ¿sí? cuando se aprueba cuando el regulador aprueba una promesa de cura no puede aprobar cualquier cosa realmente tiene que ser algo que esté bien fundamentado desde el punto de vista científico alejado de opiniones y de presiones de la industria entonces eso ha hecho que el cannabis al igual que muchas otras moléculas pero no es solamente el cannabis el que ha tenido como dificultad de registrarse en el país no se registre para cualquier indicación sino que tiene que haber unos estudios científicos que soporten la seguridad y la eficacia de las moléculas del medicamento sí yo creo que inclusive existe mucho más ¿cómo se dice? con producto de mala calidad que me parece que mucha gente está comprando las cosas que están vendiendo inclusive en la calle cuando uno va a estar en ciclovía encuentra productos y no saben diferenciar entre productos de buena calidad o productos de mala calidad y eso también está haciendo que también eso se lleve una mala imagen ¿no? ¿pero Andrés se refiere a los porros o a las porros? no a las cremas a los aceites a todos esos productos están a los porros ¿no? si tú compras en la calle un producto que no tiene registro sanitario pues ¿quién te garantiza lo que tiene cierto? es el problema del mercado del mercado ilícito ¿no? sí o sea no hay nadie que controle no hay nadie en Vima en cambio si controla en un producto farmacéutico en Vima lo tiene controlado el labeling que es el etiquetado que se le hace al producto es verdad o sea si a ti te dicen es que aquí hay 20% de THC y 10% de CBD es cierto que eso tiene 20% y si lo pasas por un cromatógrafo te vas a dar cuenta que se cumple se respetan ciertos márgenes con cierto margen de error pero que se respeta porque el producto está cumpliendo con la calidad cuando estás te enfrentas a un producto y compras un producto que tú no sabes que tiene que no no sabes el origen pues perfectamente te están metiendo eucalipto y tú ni idea ¿sí? ¿qué pasa? pasa ¿no? o que te dicen que tiene 2% de THC y resulta que tiene 20 y pues terminas loco bueno ¿tú conoces alguna otra experiencia en otro país sobre legalización que haya sido exitosa parte de Holanda o Holanda es el país o la que habla del mundo que es Uruguay yo diría que en este momento el ejemplo de legalización del uso recreativo del uso adulto es Canadá Holanda Holanda diría que no porque Holanda tiene regulado digamos como la venta de los productos y demás pero el fabricante no entonces como ¿cómo llegó el producto a la vitrina si la industria no está regulada más o menos algo así no estaba regulada para hacer muchos muchos años así cambio Canadá sí pues aceptó lo aprobó y dijo y aquí nace una industria y legalizó el uso médico legalizó el uso recreativo el uso adulto y se ha encontrado pues que el consumo no ha aumentado y que al contrario ha servido para que se disminuya la prevalencia de consumo de alcohol entonces desde mi perspectiva el escenario canadiense ha sido muy positivo hay una cosa del uso médico en Canadá que a mí no me cuadra del todo y es que permite el uso fumado el uso médico es decir puedes comprar cannabis recreativo para fumártelo con un fin de médicos entonces es como pero pues un medicamento tú no deberías fumártelo ni porque fuera lechuga porque tú tienes productos de combustión que le van a hacer daño a tus pulmones esa no es la forma en la que un producto farmacéutico en la que un medicamento debería entregarse a un paciente porque la forma como un medicamento se entrega a un paciente debe ser sobre todo segura entonces que un paciente fume cannabis es como con bien medios no debería ser así un buen dato no lo sabía bueno ya vamos por los 47 minutos de conversación creo que pues esta charlita ha sido muy ilustrativa y muy educativa muchísimas gracias María José muchísimas gracias por tu tiempo y bueno y quienes están quienes están escuchando y hicieron la pregunta pues igual en mi cuenta sigo publicando voy a seguir publicando voy a seguir leyendo y voy a seguir publicando así que yo estoy compartiendo información todo el tiempo yo la recomiendo la recomiendo la cuenta de ella es muy interesante para que uno se vaya enterando analizando vencemos las cosas analíticamente críticamente y nos acerquemos un poco más a lo que es la legalización y el consumo ¿no? de verdad María José muchas gracias por haber venido muchas gracias por aceptar la invitación es un placer haberte tenido acá gracias y a los que nos están viendo recuerden que todos los lunes vamos a estar con charlas sobre todos estos temas de coyuntura pues para que hablemos a profundidad bueno no sé María José si quieres decir algo más algo que se nos quede en el tintero que nos hayamos preguntado que de pronto estamos bueno si quería decirles algo y es que bueno los invito a que estén activos y participando como ciudadanos ¿no? en todo este el tema del debate que lean sobre el tema que es un poco como decía al principio es complejo tiene muchas aristas pero que si hace falta de la participación ciudadana y como de esa presión social que esa presión social se ejerza en los legisladores para que esto pueda pasar y digamos que nos lleve a un estado y una política de droga un poco más moderna en la que estamos viviendo actualmente y pues lo ha traído nosotros somos el ejemplo del fracaso de muertes de desplazamiento de pobre desarrollo rural y bueno sí yo creo que nos debemos quedar con eso nosotros somos el ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas alrededor de la legalización bueno bueno Andrés bueno muchísimas gracias María José te estamos leyendo muchas gracias por haber venido gracias Chamel por estar aquí hasta luego y nos vemos en una próxima oportunidad bueno chao gracias gracias Gracias.